¿Qué es lo disruptivo para nosotros? Lo disruptivo para nosotros es fundamental porque implica romper el esquema, el molde tradicional. Romper esquemas implica desafíos y retos, y a nosotros nos gustan, pero también implica tener un personal multidisciplinario. La televisión, como todo, es un trabajo en equipo. Si el equipo no está comprometido, las cosas no fluyen como uno quisiera que fluyeran. Hay pilares fundamentales que nosotros tenemos dentro de nuestro esquema y lo que queremos dejar como legado, que es muy importante. Lo principal es la implementación de la televisión pública, por primera vez. Una cosa es que era el canal oficial, el canal del Estado, y otra es el concepto televisión pública, que ahí envuelve valores, cultura, educación, pero de una manera decididamente atractiva, atrayente, enganchante, porque si no, no logramos nada. La televisión pública tiene que tener público, si no, no tiene sentido. Entonces, hacia allá vamos en hacer una programación que sea atractiva, que sea sugestiva, persuasiva, porque solo así nosotros vamos a poder llegar donde queremos llegar y transmitir los conocimientos que queremos transmitir. Nosotros queremos llegar a todo el pueblo dominicano, a los casi 12 millones de habitantes que tiene la República Dominicana y más allá, porque una de las cosas que estamos implementando, y es una idea del presidente de la República, Luis Abinader, es que nosotros estrenamos en la señal internacional. Hay un control máster, una unidad terrena, todo lo que aquí se produzca tendrá una repercusión internacional, o sea, que le va a llegar a los dominicanos y todos aquellos que le interese nuestra programación. Esa es una parte importantísima. Lo segundo es el Instituto de Comunicación Audiovisual. Es nuestra niña linda, es el gran legado. Esto que de alguna manera quedará blindado y que nadie que venga quizás podrá quitarlo, porque siempre que en estas cosas públicas viene un nuevo director, quiere barrer con todo eso, y eso bien, pero el instituto no. El instituto va a quedar, porque es una propiedad del Estado, de la gente, y la industria de la televisión necesita ir más allá de la parte empírica. Y ese instituto va a ayudar incluso a los técnicos y productores de las 32 provincias a través de un programa especial que nosotros vamos a hacer vía red y que van a venir aquí los fines de semana a hacer la parte práctica. Y van a ir con el título universitario de productores de televisión, guionistas, directores. Creo que esa es una de las partes trascendentes que esta gestión va a dejar. La producción de series, series de valores, series dramáticas. Cuando estamos en la era de las plataformas, entonces nos internamos en ellas. Ya comenzamos con la familia Espejo, una familia dominicana, una familia de verdad, papá, mamá y sus cuatro hijos, pero además una familia que son actores de verdad. No se van a autorrepresentar, pero sí a representar una familia. Y ahí va a ocurrir de todo lo que ocurre en una familia dominicana sin censura. Porque lo bueno es que va a haber terapeutas que van a analizar y van a buscarle el sentido a cada tema que se desarrolle cada semana en los episodios de la familia Espejo. Y tal vez una de las partes más importantes, y ya con el teaser que hemos hecho, hay plataformas importantes, interesadas, es series históricas animadas con la tecnología y los estándares internacionales. Ya tenemos la primera, el primer demo que es Los Trinitarios, basado en nuestros héroes patrios. De manera que siento que esta revolución que está armando este equipo dejará una impronta importante como medio de comunicación. El presidente nos aprobó 228 millones para tecnificar el canal. Y creo que hemos ido un poquito más allá. De pronto tener cámaras 4K Ikegami, última generación, cámaras Hitachi de última generación, los Switch, los controles de estudio son ROS, que es la última generación que están usando las grandes cadenas internacionales. Tener una gran cantidad de Live View para transmitir en vivo y Live Connect, cámaras Sony para los exteriores. Entonces apostamos mucho a la información en vivo para mantener el canal vivo y todas las plataformas y tecnología que se puedan imaginar. Este va a ser probablemente el canal mejor dotado en términos de infraestructura técnica o uno de los mejores. Y esa parte es importante. Pero ¿qué ocurre? No nos hemos quedado en la parte de adquirir tecnología, sino en la parte de adquirir aquellos que le van a dar vida a esa tecnología. La tecnología sola no funciona porque es artificial. Esta tiene un sentido. Y es humanos, técnicos, productores creativos que están detrás para darle vida a esos equipos y que realmente en pantalla se pueda plasmar la creatividad que habrá de seducir a los grandes públicos. Gracias por ver el video.